Vamos a dar inicio a la plática del doctor Luis Medrano González sobre mamíferos marinos y el cambio climático. El doctor estudió aquí en la Facultad de Ciencias y hizo postdoctorado en la Universidad de Nueva Zelanda. Él obviamente ha impartido muy diversos cursos, tanto en la UNAM como en otros, relacionados con la fisiología, mamíferos malignos, mastorzología, genética evolutiva, entre otros, y ha colaborado con muy diversas instancias como la Semarnat, la CUNAM, CONACYT, entre otras, y actualmente desarrolla muy diferentes ramas sobre mamíferos marinos y su interacción con los humanos, y la intención es conocer la interacción de los mamíferos a distintos niveles, tanto incluyendo aquellos relacionados con la cultura. Y bueno, él pretende que con esto contribuya a resolver problemas sobre la conservación de los seres vivos, en particular de los mamíferos, con el bienestar humano. Le damos la bienvenida, Luis. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes. Gracias a todo el laboratorio de los murados por la presentación, a la donaria, a Katia, a Margarita, a la maestra Graciela, a Rogelio. Buenas tardes. El problema del cambio climático en los mares, y particularmente en los mares marinos, pero antes tenemos que ver qué son los mares marinos. Y luego veremos el caso particular de la situación, de cómo es la situación, los mares marinos ante el cambio climático y otros impactos. Entonces, van a ser esos temas, vamos a estar saltando un poco entre ellos. Y empecemos. Lo primero que hay que decir es que el año pasado, finalmente, por lo menos la Sociedad Internacional de Paleontología, o algo así, aceptó el uso del término antropoceno para referirse a una época en la cual los seres humanos hemos dejado registro de nuestra actividad en los sedimentos rocosos. Ya pasamos del holoceno, el término antropoceno se había definido por allá desde los años 80, pero solo hasta el año pasado se hubo cierta realidad que podemos definir una época que se llama antropoceno como aquella en donde los seres humanos hemos tenido un impacto tal en el planeta que se registra incluso en los sedimentos rocosos. El antropoceno se ubica, digamos, empieza con la Revolución Industrial, la final es el siglo XXI. Entonces, hay muchos elementos, por ejemplo, de católogos producidos por nuestra combustión. Este es un mapa de las... está basado en fotografías de las luces nocturnas, donde es México, por ejemplo. Aquí, la parte central de México, como de los 112 mexicanos que habemos, casi 40 vivimos en el sector de México. ¿Sí? Para que nos demos un medio. Y México son los países que tienen más ciudades en todo el mundo. Esta es la diversidad que conocemos, es cerca de un millón y medio, la mayoría con dos terceras partes, tres cuantas partes, son animales. Solo la que conocemos, entre los fósiles, por ejemplo, solo hay, ¿cómo se pueden conocer los fósiles y los organismos que fosilizan? Se han nombrado como 250.000 especies de fósiles, pero se estima que esas 250.000 especies de fósiles solo son el 1% en el mejor de los casos de las especies que han ido realmente. Entonces, conocemos por ahí de un millón y medio de especies, algunas estimaciones pueden inferir, pero sabemos que esa no es toda. Entonces, por ejemplo, virus y bacterias, la diversidad podría andar por lo menos en un millón de especies o bacterias, pero conocemos pocas ciencias. ¿Sí? Esto nos llevaría a una diversidad por ahí de cerca de los 20, tal vez 30 millones de organismos, pero hay algunas estimaciones que llegan incluso a los 100 millones. Fíjense, insectos es como más o menos la mitad de todos los seres vivos que conocemos, pero conocemos apenas como el 10% de ellos. Todavía no. Vertebrados es el grupo de organismos mejor conocidos, pero todavía nos queda muy bien por conocer. Incluso maíferos marinos, es extraño que a estas alturas, todavía no conozcamos qué especies de maíferos marinos. El mes pasado la revista marina Van Sands publicó el descubrimiento de una nueva especie. A partir de que, especialmente después del dolo seno, los seres humanos hemos tenido un impacto muy importante en la diversidad. Por ejemplo, se considera que la megafauna en principios del dolo seno, cosas como los mastodontes, los mamots, los tiriutiles, los diones y los dientes de sangre, empezaron a digamos, enfrentaron el sinergismo negativo entre los cambios ambientales de la negaciación hace 10.000 años o 12.000 años, junto con una cacería relativamente intensa de parte de los seres humanos. Es decir, la extinción de mucha de la maífera fauna durante el doceño temprano tiene mucho ya que ver con el nombre de, por ejemplo, con relación a este año internacional de la universidad, de 47.000 especies que se pudieron alcanzar en ese momento, 2% estaban extintas, 7% en el lado del peligro de extinción, en fin, una cantidad que tienen problemas de conservación como el 60% de estas 47.000 especies registradas. Los seres humanos, estas no son, pero los seres humanos usamos poco más de 40.000 especies para 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 y bueno, ha habido un incremento considerable en la tasa de extinción, también de la tasa de mutación a partir de la transmisión de los humanos y esa tasa de desaparición ha sido mayor en los tóricos. Fíjense, hay mayor áreas terrestres protegidas que áreas marinas y los países dicen que el 57% hay como 200 como 200 países más o menos en todo el mundo, el 57% dicen que más del 10% de su territorio terrestre es a la maturada. ¿Quién sabe? Eso dice. ¿A qué se debe este grado de extinción actualmente? Básicamente es la mortalidad directa, o sea, en su notación la cacería, la pesca, mucha mortalidad es causada incidentalmente, por ejemplo, la pesca, la cárcel, mucha mortalidad, muchas escuelas, especies que no son efectos de la pesca, la destrucción directa de hábitats, la deforestación, la urbanización, los desarrollos de campos petroleros, mineros, etc. La contaminación física, química, ecológica, física, básicamente los tipos, ruido y basura, la química que la conocemos, el vertedero de sustancias y biológicas, que incluye muchos organismos patóricos. los barcos transportan un montón de patógenos a través de todo el mundo, donde producen montones de... y este último, que es sobre el que vamos a tratar, el cambio climático, es un problema importante. Se estima también que de no controlarse esta alta tasa de extinción, es la situación en la cual podría llevar a una gran sexta extinción en la historia de la vida y la tierra, se conocen cinco grandes extinciones, este es el número de familias de integrados marinos, no todos los aranismos tienen el mismo patrón de adversidad a través de la historia geológica, este es los integrados marinos en donde se ven mejor los fenómenos de extinción porque son muy sensibles a las condiciones ambientales, no, esta por acá entre el organístico y el cirúrico, esta que se llama la madre de todas las extinciones entre el pérmico y el clásico, extinguió como el 90% de las especies y el 50% de las familias y esta quinta que es el que se no desexigieron los dinosaurios, no, aunque hay mucho acuerdo en decir que es una catástrofe por la caída de un meteorito, no, al norte de la que no se va a quedar. Bueno, la situación actual podría llevar a una sexta gran extinción, ¿sí? De acuerdo por mi sandwich. Miren, entre todas estas especies de mamífros aves, etcétera, ¿sí? Se han registrado como unas 700 extinciones de ese 1600, que incluye, bueno, ustedes conocen el dodo, el tiracino, que es el sexto, en el siglo XVI, en el siglo XX, el delfín del río amarillo, que se declaró extinto en 2008. Todavía después de 2008 se encontraron algunos animales vivos, pero la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza no vamos a cambiar el decreto de considerar los extintos, ¿sí? Porque esos poquitos animales vivos no van a ser una vocación de árbol. Pero fíjense, el porcentaje de extinción es particularmente alto en los maníferos y en las aves, más en los maníferos y en las aves. O sea, hemos extinguido en proporción más maníferos y aves. Pero lo que es peor para los maníferos, que si ustedes ven el número de extinciones, por ejemplo, de las aves de 1600, la extinción de las aves ha disminuido, digamos, desde la segunda mitad, en general, desde la segunda mitad del siglo XX, pero la tasa de extinción de los maníferos sigue creciendo. Entonces, es un problema, bueno, es una preocupación importante de que no hemos terminado de conocer la biodiversidad, pero ya estamos extiniendo mucha de ella. Es un mapa sobre la biodiversidad de los maníferos tanto de tierra como del mar. Vean, ustedes conocen seguramente estos patrones de diversidad muy bien conocidos en Sudamérica, veo la parte que conecta con el sur de México, África, Indonesia, Galvesti, 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 China, que es en general también el mar de la tierra, la región más biodiversa del mundo. Nosotros aquí también somos como un tercer, cuarto país con el mayor universidad. Pero si nos vamos a las especies que están en alguna categoría en riesgo, fíjense, esto ya lo habíamos visto, les había enseñado un mapa anterior, para los mamíferos es todo el mismo patrón general de riesgo que les había mostrado en las diapositivas atrás. Y otro que es muy importante, fíjense, en el caso de los mamíferos marinos, la mayor parte de los mamíferos marinos en riesgo viven en la región subpolar del Pacífico y del Atlántico. Algunos, muchos de ellos están en riesgo también en esta región de alta biodiversidad, acá en la Racerana no tenemos el delfín de Héctor, los gallenos francas y nosotros acá tenemos la abita, ¿verdad? En el alto golfo de California. Fíjense una cosa particular sobre el golfo de California. En todos los mares cerrados, el mar báltico, el mediterráneo, el negro, el cáspico, el golfo persico, el mar rojo, en todos estos marinas cerradas hay una muy baja diversidad, una baja diversidad de mamíferos marinos, pero no en el golfo de California. Es un hijo en el mundo con alta diversidad de mamíferos que quiere la vida. Empecemos con esto. Esta es una gráfica sobre la temperatura de la superficie del mar. En anomalías, ¿qué consiste en anomalías? Uno toma los promedios de temperatura de todo este periodo, ¿sí? Se toma un promedio de temperatura y ese promedio se pone en cero y entonces se grafica qué tanto es la diferencia en grados centígrados con respecto a ese promedio. Entonces, lo que vemos es que a través finales del siglo XIX, pero especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, la temperatura de la superficie de la mar se ha incrementado. Y eso, bueno, fue controversial a algún tiempo, bueno, es que naturalmente vivimos en una época de calentamiento, ¿no? Pero una cosa es que el calentamiento sea natural, lo que se decía es que esto es provocado por los seres humanos. La tasa de incremento natural de la temperatura no opera tan rápido como 50 o 16 años o no sigla. Finalmente, fue a principios de los 2000 que las Naciones Unidas reconocieron que había un calentamiento antropogénico que se ha causado por los seres humanos del océano y se creó desde los finales de los 90 un panel intergobernamental de cambio primario. Ahora, básicamente este calentamiento obedece a la emisión de gases invernaderos como todos están y tienen nuestros gases que producimos que permiten el paso de la luz pero no permiten reflejar el espacio y eso genera su incrementamiento. Esos gases de invernadero con CO2 en metano finalmente son también digamos asimilados por distintos procesos básicamente la fotosíntesis básicamente la fotosíntesis que absorbe el gas de carbono o las bacterias que le dan el litano entonces esos procesos que asimilan esos gases se llaman sumideros de carbono entonces si vemos la productividad en kilogramos de carbono que se fija por metro cuadrado al año miren lo que fija de carbono lo que absorbe de carbono las selvas tropicales en Amazonas el sur de México acá las selvas tropicales de África también en Londres también en las costas de los britános grandes en Australia en Nueva Zelanda también y existe también un papel importante de asimilación del océano que es importante la fotosíntesis que hay en el océano fíjense acá en el cuerpo de Tema de Pequex esta es producida por los vientos estos que había antes que se vuelve a sacar el tomo de Costa Rica la corriente de Humboldt que en términos de intensidad no es tan grande como la fotosintesista de Esther pero en términos de masa global si lo es estos poquitos azules que vemos aquí poquitos amarillos en fin esto es poquito comparado a la alta intensidad fotosintética en la tierra pero en términos de masa absoluta global es importante también la fotosintesis si vemos como ha cambiado el flujo de carbono a través de digamos finales del siglo XIX digamos gigatoneladas de carbono producidas por ejemplo la emisión de combustibles fósiles las oligas todo eso el uso de la tierra también también produce gases los seres humanos cada persona con ello generan dos litros de gases a temperatura de infección normal que salen de alguna forma como platos como platos si somos el chileco ¿cuántos estamos en millones? echen de ahí las vacas las vacas generan como 50 litros cada una por el rumen con los 50 litros y eso sale más bien como eructos pero las vacas andan no se andan también del orden de miles de millones uno o dos mil millones de vacas en todo el mundo las ovejas son como dos mil millones de vacas en todo el mundo entonces y algunas actividades agrícolas también generan esos casos por ejemplo la tierra eso representa por ahí cerca del 10% un poco menos del 10% de las emisiones y pozos sumideros de carbono es decir procesos que asimilan gases de invernadero la mayor parte fíjense está en la atmósfera un poco en la tierra y otro poco en el océano ¿sí? ahora lo que se estima es que estos pozos si estos sumideros de carbono estos procesos que asimilan carbono están limitados si no se estima que si no disminuimos la emisión de gases invernadero para 2050 se habrán saturado estos estos sumideros de carbono y entonces si la temperatura podría subir en forma exponencial si no se disminuye la emisión de gases invernadero entonces empecemos tres cosas por definición se le llama cambio climático de acuerdo con el panel interlocional de cambio climático se le llama cambio climático al calentamiento antropogénico de los enero es decir al calentamiento que obedece a nuestra emisión de gases con efecto en la derecha eso es cambio climático por definición ¿sí? es un impacto relativamente reciente digamos en el último siglo pero globalmente se le considera la mayor amenaza a la conservación biológica y al desarrollo humano con todas las implicaciones que tiene de todos modos el cambio climático no necesariamente es el problema ambiental que reclama más atención que es más grave en un cierto para qué nos vamos a preocupar nos podemos preocupar por el cambio climático y la vaquita pero antes de que haya cualquier incremento de temperatura donde vive la vaquita ya le habrán exigido los pescadores entremos a otro punto el mar bueno ya saben ustedes ocupa dos terceras partes del área del área del área del área del área terrestre ¿sí? todos los filas de animales se originaron ahí hay más hígado que tierra sin embargo fíjense el 80% de las especies que conocemos insectos se acuerdan el 80% de las especies son de tierra la mayor parte de la vida en el mar la mayor parte está está concentrada en las regiones costeras en las plataformas continuitarias así que todas serían como Sudamérica y Europa juntas ¿sí? y esto es bien interesante solo obtenemos ocupa dos terceras partes de la superficie terrestre pero de ahí solo sacamos el 2% de nuestros alimentos el punto es que ese 2% de alimentos que obtenemos del mar ¿sí? representa el 20% de nuestra ingesta de proteínas básicamente el océano provee de proteínas ¿sí? y eso hace de la presa un sector estratégico para la alimentación y la economía y representa también uno de los mayores problemas de conservación ¿sí? mapa de perturbación de los océanos que está basado en muchas perturbaciones como mortalidad asociada a la pesca contaminación de todo tipo ruido etcétera es un mapa muy importante entonces fíjense que todas estas regiones en mar de Minocca son mares que tienen un fuerte impacto en los seres humanos y acá en México fíjense en el Pacífico tenemos un alto un impacto relativamente alto en el Alto Golfo y este aquí en las costas del Pacífico en México no se vive en el Golfo esto básicamente se debe a la pesca acá más que la pesca son el montón de desarrollos urbanos turísticos e industriales ¿no? ¿qué hay ahí? un mapa de la temperatura superficial del mar básicamente fíjense por cómo gira el agua en general a favor del sentido de las policías del reloj en el hemisferio norte y en contra en el hemisferio sur se crean contracorrientes ecuatoriales ¿sí? y entonces eso genera aquí una esta contracorriente ecuatorial llevada a las cálidas a Centroamérica México también a África pero lo que fíjense lo que importa es que esa franja es relativamente delgada acá en las en las costas orientales de los continentes en América en África ¿sí? esa franja de aguas de aguas cálidas es relativamente estrecha porque tenemos es una gran franja de aguas cálidas más bien a otro lado a las costas occidentales de África y de Asia en este otro caso ¿sí? entonces algo que pasa con países como México es que si tenemos esta franja de aguas cálidas tropicales pero también tenemos una una influencia bastante importante de aguas de origen fría fíjense esta se llama contracorriente ecuatorial nace más o menos en el Ecuador ¿sí? acuérdense los galápagos están exactamente en el Ecuador pero con un efecto fuerte de la corriente de el Fungo la contracorriente ecuatorial se desvía un poco hacia el norte y acerca de América es decir el Ecuador oceanográfico en América está está sesgado hacia el norte está un poco desplazado hacia el norte ¿sí? en términos fíjense esto es de cómo se distribuye el calentamiento es decir de nuevo las anomalías con respecto a su promedio ¿sí? para para esta este esto es para qué 9 septiembre esto es septiembre este es un mapa si lo vemos en términos de anomalías es decir dónde estamos detectando más calentamiento fíjense que donde más se observa un calentamiento es en la región subpolar del hemisferio el norte ¿sí? menos que lo de la de la tarde el mapa está necesariamente incompleto pero es un mapa parcial volvamos a cortarte estos son los mamíferos ¿sí? es un grupo muy diverso hay mamíferos tan pequeños como una mozaraña que pesan 2-3 gramos y animales tan grandes como las ballenas azules cuyo peso en realidad no conocemos se estima que podrían llegar hasta 200 toneladas pero hay una enorme diversidad mafrológica y mafrológica de ellos y marinos entre ellos hay un quiróctero que funciona con los carros de Baja California hay varios carnívoros los cetáceos los ireneos los manatés y los rumofos y hasta el bioceno sobrevivieron los desmostillos que es un grupo de los marinos ya ya está de todas de toda esa variedad morfológica y ecológica los mamíferos tienen tienen todos básicamente la misma fisiología son anotermos anotermos es decir regulan su temperatura con el calor y los procesos fisiológicos que ocurren en su propio organismo y todo eso mantiene un medio interno en condiciones en general muy constantes de los maíferos con las aves son los organismos típicamente fisioreguladores entonces en el medio marino no representan una gran parte de la biomasa pero como consumen mucha energía sí aportan mucho al flujo de nutrientes y energía en los ecosistemas a eso hay que agregar que tienen memoria aprendizaje y socialidad sí y eso implica que ellos son capaces uno de adaptarse a en general de adaptarse a los cambios ambientales sí en altas capacidades de regulación y como pueden aprender sí pueden adaptarse mucho a los cambios ambientales sí por ejemplo los maíferos aprendieron a que podían comer de los galles de los pescadores y eso es un problema de conservación muy grave ellos son muy importantes también en que los hay quienes dicen que los maíferos marinos especialmente los cetáceos son los sujetos de mayor preocupación con la conservación de la naturaleza yo no lo sé pero sí sé que están entre los más importantes lo que importa del estudio de los maíferos marinos es que por estas características ellos pueden brindar información sobre cambios funcionales en los ecosistemas y por lo tanto pueden pueden digamos además de brindar esta información tienen potencial hasta ahora son potencial de conociendo estos cambios de funcionalidad en los ecosistemas marinos puedan aceptar una mejor base de cooperación científica y política para la conservación de los océanos lo que importa saber sobre los océanos es que vimos una transparencia anterior es especialmente el gris oceánico conocemos menos la diversidad pero algo que es muy importante es que el flujo de energía a través de la interacción del océano y la atmósfera es uno de los mayores componentes de control del clima estos son los maíperos marinos cetáceos con 89 especies los cetáceos con barras las gallenas son los cetos son los cachalotes los sirios los platanes los delfinoideos que son delfines del río estos son delfines del río son linajes independientes los delfinoideos aquí tenemos ya una especie recientemente distinta que es el río amarillo y por aquí se está apareciendo la vacuna entre los carnívoros tenemos a los pirípedos que incluyan los lobos marinos o taeros la morsa y las focas aquí recientemente se extinguió el lobo carino del tapón y acá recientemente la poca mujer que vivía en la voz de México y un canto el solo el solo entre los sirenios están los bombos y la extinta vaca marina de estén tres especies de malatiles hay que dicen que son cuatro y entre los quiróteros vesperpilionidos en los cielos pescadores de baja california y otros vives mantienen un esticeto a los cacharotes ese es un cacharote hay dos especies en el cacharote nada estos son los cifios los cifios son animales solitarios de arroz profunda o conmigrantes muy elusivos son los menos conocidos de los cetáceos y fue justamente un cifio estos se siguen describiendo especies el mes pasado se descubrió una nueva especie del género verabios que todavía no ha sido nombrada no ha sido nombrada en 2013 se descubrió el zóplodo berlín y esto es es curioso que los cetáceos todavía tengamos especies por conocer esos son los defines los platanestroideos los defines de río de la India los ríos indogales en la India en la India les llaman sus filogenéticamente los delfines de río el delfín rosa de los no con las zonas el delfín del río de la plata y el delfín del río amarillo son todos una línea filogenética que podría llamarse y hoy día a pesar de que se demuestra de la filogenia estos son los delfines rosas del amazón los brasileños les llaman fotos los peruanos les llaman bufeo colorado los delfinoideos que incluyen a las belugas a los marvales a las marsopas y a los delfines especialmente los delfines son con mucho el grupo más diverso por ahí de 37 especies y entre los carnívoros carnívoros los 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 piníperos que se llaman así porque tienen sus extremidades transformadas en aletas están los lobos marinos este es el lobo marino el lobo fino de la isla Guadalupe y ahora se conoce como la misma especie que el lobo marino de Juan Fernández en Chile que es el acto sepa de fin estos son los lobos marinos que no se distinguen porque tienen una ovejita su cuello y pecho muy desarrollados su extremidad anterior muy desarrollada y este no está así pero se puede parar sobre sus cuatro patas las morsas son una especie de morsa que vive en el ártico y las focas las focas no se pueden parar sobre sus cuatro patas porque tienen orejas no tienen un desarrollo particular ni del cuello ni de como se dice de esos la nutria marina hay dos nutras marinas una es lontra felina que los chilenos llaman como vive en las costas de Chile y Perú le llaman gato marino su cabecita parece es una nutria del río pero la única población que queda vive en las costas de Chile y la otra es la nutria marina que vive en aguas desde Baja California México hasta el norte de Japón asociada fuertemente a los bosques de Kél los bosques los bosques los bosques polares los bosques marítimos se consideran un bosque marino y algunos de vez en cuando dan grandes distancias sobre el hielo el bosque ártico no es acuático no es acuático pero vive en el océano ártico entonces formalmente forman parte de los ecosistemas marinos y entre los sireños están los rúbóngidos la única especie sobreviviente es el hongo que vive en el mundo pacífico es marino come pastos marinos si vean su redenta coral y la extinta vaca marina de Steller se descubrió en 1742 cuando Berin laboraló en las islas de la comandancia en Rusia cerca de la península de Calchata Berin murió pero el naturalista de abordo Steller describió estas vacas marinas y si ven el libro de la selva de Javier Kikling habla de las vacas marinas eran unos cilindros muy muy grandes ellas comían qué comían las ojas en qué y los manatines que son tres como nos dicen cuatro especies todos son peritidinos y el musílano pescador de Baja California muchos esos son los que se consideran clásicamente los mamíferos marinos este es empecemos este es el perfil latitudinal desde el polo sur no sé por qué no conmigo sino negativo hasta el polo norte típicamente en general la biodiversidad es mayor alrededor de los trópicos cerca del ecuador pero pasa con los maíferos marinos que son más diversos son más diversos no exactamente en el ecuador sino en las regiones subtropicales fíjense aquí alrededor de donde está la frontera de México con Estados Unidos cerca de los 30 y tantos cerca de los 30 grados de la típica entonces fíjense ya les dije yo que en donde en el océano donde hay mayor calentamiento es justamente en la región subpolar ártica y es ya de aquí es aquí donde hay algo así como dos especies de maíferos marinos aquí si hay un efecto climático grave sería justamente la región sudártica una de esas especies es la ballena de Groenlandia venimos ticenios que vive alrededor del ártico que básicamente viven asociadas a los huequitos de hielos y la población de estas páginas se casaron mucho desde el siglo XI pero no es cierto desde el siglo XVIII pero actualmente su hábitat se está contrayendo mucho con el calentamiento se está contrayendo mucho y la población quedan decenas de individuos que son una de las principales preocupaciones de extensión otros son por ejemplo los camales o los bronceros que son árticos también y los los hábitats para ellos se están reduciendo mucho las focas pagófilas pagófilas es que les gusta el hielo sino focas afro estas son las que los canadienses matan a garrotazos para solucionar y que los pinpíes marcan por pintura roja para que no las maten entonces los osos las pueden ser más fáciles no es cierto estas son chistosas son de los marinos con mayor contenido de grasa con 50% entre 30 y 40 y 50% de su contenido corporal es grasa naturalmente no tienen una tasa metabólica mayor como la mayor parte de los marinos tienen una capa de grasa en los ocolar del que ya hemos estado hablando también sus hábitats están contrariendo mucho y por ejemplo los osos tienen típicamente camadas entre 1 y 3 los sesnos la enorme mayoría actualmente de camadas de osos polares solo tienen casi ya no hay camadas de 2 y menos de 3 osos déjenme hacer paréntesis para hablar sobre estos ecosistemas particulares los bosques de moncobalas están justamente en las regiones polares en aguas muy productivas alrededor de las costas son ecosistemas muy diversos muy frágiles y de ellos se obtienen por ejemplo alar y otros productos hay pesca importante sobre todo los invertebrados particularmente en México acá en la frente de las costas de Baja California de Guayama del Norte tenemos muchos bosques de ellos donde la verdad que pero vives no es extrema y ligerá son minuciosos y ahí también hay muchos micros marinos lo que es muy importante es esto la nutria marina porque las nutrias marinas fíjense que hay esta distribución que ya les había practicado desde el norte de Japón hasta Baja California aunque en México se considera extinta en México se considera extinta porque se mataron intensivamente desde el siglo XVIII para la penitería actualmente hay por ahí unos registros de pocas digo de muchas marinas en Baja California ellas comen invertebrados asociadas muy cercanamente al bosque de Kemp las vacas mullitas comían las hojas de Kemp y ellas comen los invertebrados y utilizan además al Kemp para tener a sus bebés en lo que ellas bajan a comer dejan a sus bebés amarramientos ahí en las hojas y luego ya las necesitan de comer los mamás con los sí pero donde se han erradicado las nutrias marinas han proliferado los invertebrados y se han acabado se comen a las algas y terminan con el bosque de Kemp y toda la biodiversidad que haya alrededor del bosque de Kemp eso en parte ha beneficiado la pesca sobre todo la pesca de cosas como amulones y todos estos invertebrados de conchas pero donde se ha podido restituir a las a las nutrias donde han restituido a las nutrias bueno han vuelto a florecer los bosques se han recuperado la industria química y la pesca se ha sostenido aunque con menores ganancias pero la pesca no ha dejado de recurrir este es uno de los pocos casos en donde una especie es crítica para el ecosistema en general los ecosistemas están armados de tal forma que son robustos ante las extinciones uno puede quitar una especie en general no pasa mucho pero cuando en estos ecosistemas de los bosques se han quitado a las nutrias entonces el ecosistema se han colapsado es un caso extraño de una especie crítica ahora lo que se espera con el cambio climático es que esos bosques se empiecen por lo menos a desplazar haciendo eso es lo que se espera que ocurra pero como puede ocurrir esos desplazamientos en las condiciones de desarrollo industrial en algunos países es quien sabe este hueco de aquí esta desaparición de la nutria marina de aquí se debe al derrame del exo de los años 70 que causó un desastre una catástrofe ecológica local aquí ¿qué pasa si todos estos bosques se desplazan hacia el norte? bueno se reduce su área en general pero lo otro es que ante cómo es la actividad humana aquí el sinifismo posible entre ese desplazamiento y todo lo que pasa aquí es lo que pasa las ballenas grises por ejemplo que tienen una distribución similar lo que ha pasado con ellas es que lo que se observa con las ballenas grises es que se desplazan más hacia el norte en su época de reproducción se desplazan más hacia el norte en años muy cálidos como años del niño pero especialmente se desplazan ya hacia el norte y entonces están ocupando el hábitat que antes ocupaban las ballenas las ballenas de Nueva Atlántida la ballena Misticetos las ballenas grises desaparecieron del Atlántico en el siglo XVIII en la cacería humana en los inicios de la cacería comercial ahí se exigieron también esta población asiática está prácticamente extinta asociado a que sobre todo el desarrollo de un chorrero de actividades de pesca industriales en Japón terminó con sus sitios de reproducción casi no hay ballenas grises en este lado del Pacífico esto que se se anuncia como un platillo como una de las grandes pasajes de la conservación especialmente México por la protección de las zonas de reproducción y es cierto en realidad lo que ha pasado con esta especie la recuperación de esta especie es que mucha de esa recuperación se debe a que el calentamiento digamos de los últimos años las zonas de alimentación de estos animales se han estado expandiendo hacia el océano hace hace poco 4 o 5 años ya se vio se volvió a ver una ballena gris acá en las costas de África porque se pasó por acá las zonas que antes estaban congeladas ya están abiertas para ellas y ya se están pasando de nuevo al Atlántico pero si se dan cuenta eso es un efecto del calentamiento y no realmente es un evento descontrolado ajeno a los programas de conservación que se han aplaudido hay que reconocer ese gran esfuerzo en México porque ya en realidad ha sido ese éxito ha dependido justamente de la expansión de la especie ante el calentamiento del océano ¿qué pasa con las especies tropicales? bueno lo que pasa con todas las especies tropicales la mayoría son delfines la mayoría son delfines es que todos estos mamíferos tropicales están expandiendo toninas bueno era una especie de las toninas una especie de aguas tropicales tropicales tembladas bueno cada vez con más frecuencia se les empieza a ver más al norte entonces uno dice bueno eso les va bien pero a donde les va bien por ejemplo en cerca de Puerto Vallarta andan acarreando papel de baño a sus aletas o esto en Mazatlán mueren muchos enmallados en redes de pesca este es otro origen típicamente tropical el origen machado también se empieza a ver que son cada vez más frecuentes en aguas en aguas y templadas ok miren esta es otra ballena la ballena corbada en un ciclo migratorio similar al de la de la ballena gris excepto que tiene una distribución mundial este no no me voy a extender mucho porque estoy viendo ya que el tiempo está reduciéndose mucho pero esta especie también se reconoce en zonas tropicales tropicales y en verano se alimentan regiones subárticas y entonces estos animales las ballenas corbadas también se han recuperado mucho poblacionalmente estuvieron cerca de la extinción digamos a mediados de los 60's actualmente por lo menos la población del pacífico norte se considera casi completamente recuperada pero no toda la población se ha recuperado por igual las ballenas acá de Hawái y Alaska la revista Tijero tampoco de México también se ha recuperado plenamente pero las poblaciones de Japón y las poblaciones de Centroamérica la población de Centroamérica y la población de Japón siguen en peligro de extinción en el pacífico norte y aún así a donde uno las ve uno dice bueno poblacionalmente se están recuperando pero también con más frecuencia uno ve ballenas con marcas de propelas esta es una esto es una lancha pero uno ve a veces marcas muy grandes de propelas de barcos esta es otra propela de barco esta no sé si lo ven tiene el rostro fracturado se lo doblaron así como el pato nunca se le sanó y esta otra que tiene ahí una infección aparecen hongos de los veterinarios ¿si? infecciones de hongos y este es un recién nacido entonces miren este es un patrón global de diversidad tres grandes linajes rojos, azules y verdes ¿si? cuando ustedes ven que hay linajes los linajes rojos son típicamente del Pacífico Norte ¿si? si los ven en el Océano Austral en el hemisferio del sur igual siguen verdes acá en el norte del Pacífico Norte en el Pacífico Norte los ven en el sur todo esto es evidencia de que a través de los años las venenas formadas de ambos hemisferios se han estado en el sur cuando nosotros vemos es una filogenia un poco más detallada de todos esos linajes se pueden mapear los eventos de flujo en la filogenia entonces uno ve por ejemplo todo este bloque rojo que va a llenar de Alaska en Japón de California de México y de repente ve uno una ramita superficial de Colombia y entonces aquí uno puede inferir un proceso de grupos desde el Pacífico Norte hasta el Océano Austral y así se pueden inferir varios no puedo entrar en muchos detalles pero si nosotros vemos por ejemplo estos la distribución de más espejas los linajes rojos y veros en el Pacífico Norte esto genera una distribución esta distribución de consistencias imagínense que se van a un pueblito bicicletero que comparan a todos con todos y ven que tan cercanos son genéticamente y entonces todos son cercanos genéticamente es decir que hay restaurante González Reparcionaria González Panadería González que eso pasa entonces ustedes ven que la mayor parte de las comparaciones les da un tienen mucha frecuencia de comparaciones más lejanas porque si algo González es 10.000 pues eso es raro lo que es importante en genética poblaciones es que esa distribución de la cinturidad genética depende del tamaño poblacional y del tiempo y entonces eso no como les digo no entro en los detalles pero nos permite estimar que históricamente la población de gallinas formadas en el Pacífico Norte es como de unos 14.000 hembras porque esto es de la mitocondrial y sería la sonoría materna así que eso es como si fuera una población de hembras y lo otro que es importante es que pone una un promedio de origen de aquí y acá en unos 100.000 años que son 10.000 generaciones cada generación es por ahí de 10 años es como 100.000 años es decir esta población o los linajes de esta población se originaron hace 100.000 años con el final de una glaciación justamente entonces eso da idea claro de que estos animales proliferan y se dispersan más en periodos asociados al clima entonces fíjense esta es la distribución de temperaturas actual lo que pasa en la última glaciación es que las franjas de aguas caídas están más más cercanas entre sí y probablemente ha sido justamente alrededor de las glaciaciones que las ballenas coronadas han migrado de un lado pauta de un lado superior pero lo que importa actualmente de esto es que probablemente las ballenas coronadas también se están expandiendo en relación con el cambio con el calentamiento del clima miren estos son los destinos por ejemplo de zonas de reproducción en Asia en las Filipinas en Okinawa en el Anzaguay en el Anzaguay en la zona del Mejijero en Banca, California en la Maya Banderas en la Maya y América Central y estos digamos son los lugares a donde se van a comer Rusia las alentianas el mar de ley el oeste de Alaska el norte de Alaska el sureste de Alaska la Colombia Británica Washington esto es como la frontera entre Estados Unidos y Canadá esto es California entonces fíjense que mientras más en los extremos están al oeste y al oeste menos o sea sus destinos están más definidos cuando más estamos en el centro del Pacífico la diversidad de destinos migratorios es más grande entonces fíjense que las ballenas de regla quijeros se van a alimentar básicamente entre Alaska al norte y las islas aloctiales y un poquito en Rusia también pero básicamente no es cierto llegan hasta Rusia es decir básicamente se van a alimentar entre Alaska y Rusia y esta es su variación ya digamos los rojos ya se los puse aquí en tres colores entonces fíjense que estos linajes morados son más abundantes hacia el norte y los rojos un poco más hacia el sur estos son más abundantes hacia el norte y cuando vemos en décadas en California California a finales de los ochentas y a mediados de los dos miles pues básicamente no cambió su diversidad genética lo mismo pasó para la costa del pacífico en México hay banderas de una década para otra desde los noventas hasta los dos mil y lo mismo en Alaska predominan estos tipos morados no hubo un cambio importante de variación genética pero en las islas Revia Fijero sí lo que sí pasó con las islas Revia Fijero es que ahora tienen considerablemente muchos más enantes morados que son los que hay más en el norte eso sugiere que efectivamente estos linajes morados se han estado proliferando más de una década a otra en los noventas a los dos miles esos esos linajes han proliferado más y por eso se ve esa diferencia en la isla Socorro acá no porque estos van como desde aquí hasta la costa de California estos van más al norte y entonces de una década a otra si hay un mayor incremento de estos tipos de muerte eso sugiere fuertemente que que lo que está pasando con la recuperación poblacional de las mañanas borbadas es que las que están más al norte se están proliferando más hacia el norte asociados probablemente al calentamiento global y estas que están más al sur probablemente no están teniendo muchos cambios importantes y de hecho parecen sin proliferar porque no están cambiando aquellas circunstancias para ellas es decir lo que vemos como recuperación de abundancia de las mañanas borbadas en realidad parece más bien de nuevo un efecto del calentamiento global si nosotros extendemos eso a otras especies también encontramos cambios de abundancia y de fragmentación asociados a los periodos glaciares y interglaciales entonces ya vemos estas especies por ejemplo que están asociadas a aguas cálidas pues en los periodos interglaciales aumenta su abundancia y también se fragmentan malas poblaciones pero estas son interesantes fíjense en los delfines comunes digamos en el pacífico tropical y en el baja california las respuestas son distintas y lo mismo pasa con los lobos marinos esto les pasa fuera del golfo de california y adentro del golfo de california les pasa lo mismo que a los delfines comunes es decir distintas especies de mamíferos marinos tienen distintas respuestas digamos poblacionales ante el cambio ambiental estamos hablando de cambios históricos de gran escala y eso depende no tanto de la especie sino del lugar entonces por ejemplo en el calentamiento ante periodos de calentamiento en la escala geológica a estos delfines les va muy bien en el golfo de california lo mismo que a estos lobos marinos y eso ya se sabe por ejemplo el niño que es un calentamiento oscilatorio el niño afecta básicamente afecta afuera del golfo de california los impactos dentro del golfo de california no son si lo vemos ya con muchas otras especies en general fíjense ante el cambio climático se estima que muchos delfines serán favorecidos por el cambio climático algunos por los los insectos pero sin embargo para muchos sitios estos estos cetáceos de los que conocemos muy poco el cambio climático en general será de eso y algunos delfines que viven en regiones más frías el cambio climático es de alto fresco eso es lo que eso es lo que se estima no a todos les va a ir igual o sea lo que enfrentamos es un cambio climático para el cambio climático en México bueno tenemos entre 45 y 49 especies de marinos que fueron ballenas dos marzotas de barcuta varios delfines varios sifios cachalote los cachalotes en armeo la nutria la foca moja el caribe que está extinta el manatí y tres especies de lobos marinos lo que importa saber es que el pacífico en México es una región de transición aquí tenemos la contracorriente ecuatorial que cuando pasa aquí la frontera en Tapachula los oceanógrafos mexicanos la llaman corriente mexicana del pacífico y tenemos también en Francia la corriente de California que cuando las dos se juntan acá aguas abiertas forman la corriente nor ecuatorial entonces la costa de México del pacífico es una región de transición oceanográfica y también geográfica tenemos especies esto es un estudio hay con chorreros de datos 11.000 de registros todas las navegaciones que hay ahí que son 200.000 kilómetros una cosa así es como 5 veces la vuelta a la tierra por el ecuador entonces miren la mayor biodiversidad de maíferos marinos está aquí alrededor de Baja California esto es un efecto de frontera es decir es alrededor de esta zona en donde se congregan especies tanto de origen tropical como especies de origen de la especie y estas especies pueden vivir aquí gracias al clima de vientos que hay en el Golfo de California a diferencia de otros mares cerrados el Golfo de California no solamente es un medio diverso el Golfo de California provee como la mitad de toda la pesca de México los ingresos de biótico son primero el petróleo segundo el turismo y la mitad es aquí toda en el Golfo de California pero también en el Golfo de California es donde tenemos una mayor ocurrencia de especies contaminadas de riesgo especialmente la maquina el Golfo de California es como crítico sobra decirles que alrededor del Golfo de California digamos en Baja California de 13 etnias originales que había en el siglo XVI solo quedan 5 en las costas de Sinaloa y Sonora de 12 quedan 6 es más o menos lo que ha pasado en todo el país todo el país hay como un 6 o 7% de población indígena en esta región es como el 4% y ese 4% además ni siquiera son autóctonos de ese 4% como dos terceras partes son istecos que se han ido a vivir allá es decir la población la población es indígena alrededor del Golfo de California se ha desmado terriblemente mientras que la población indígena crece sostenidamente y así está la distribución de la población y el bienestar el bienestar económico está en ese desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que básicamente considera educación salud y alimentación esta región del Golfo de California tiene un promedio de índice de bienestar humano mayor al del resto del país andan por ahí un índice de 0.8 más o menos el promedio pero el promedio del país anda por ahí a 0.5 es decir mucha gente empieza a migrar acá justamente porque las condiciones económicas son muy mejores especialmente alrededor de la pesca de todos modos toda la población que vive en las costas representa algo así como el 3% de la gente y la mayor parte de esa gente efectivamente vive alrededor de las costas entre digamos un kilómetro y 10 kilómetros de la costa la mayor parte de esa gente está asociada a la pesca y de ese 3.5% en realidad la mitad de eso que son como 2 o 3 millones viven en Tijuana y Tijuana es tanto como Iztapalapa Iztapalapa y el otro son tres grandes municipios que son Tijuana Iztapalapa y creo que el otro era Iztapalapa que son por ahí como de dos como de dos millones básicamente la pesca es el sustento es un sustento fundamental para la economía de la gente y la educación de la gente digamos si vemos en los maíferos marinos la diversidad de impactos humanos que han tenido casi la enorme mayoría de impactos que han tenido se ha originado en los últimos 20 años o 50 años esencialmente el mayor impacto histórico que ha habido ha sido el de cacería de subsistencia un rato también en el siglo XIX de cacería comercial y como vemos bueno el calentamiento climático es un impacto que se ha documentado en el vuelo más de un siglo son un tema importante de conservación de esa fábrica el turismo actualmente es importante el ruido la contaminación son impactos que afectan a más especies del cambio climático entonces básicamente el gran problema de conservación de los maíferos marinos en todo el mundo no es realmente el cambio climático es la mortalidad de pesquerías actualmente mueren varios cientos de miles de maíferos marinos en redes pesqueras en todo el mundo básicamente en redes agrarias y eso afecta a especies con graves problemas de conservación al modo de la extensión como el del de Héctor en Nueva Zelanda y la vaquita que es el de la turística no les voy a platicar del chiste de la vaquita todos ustedes saben que la vaquita es una especie endémica una mazopa endémica del Alto Golfo de California que mueren muchas arqueñadas en las redes que se utilizan para la Totuama un pez de tamaño similar y un pez que está también en peligro de extensión entonces no se distribuye por igual en todo el Golfo de California sino especialmente aquí frente a San Felipe que es donde más se capturaba el Totoama curiosamente ahí es que fueron acá las vaquitas ¿no? esta curva es muy interesante miren aquí están los datos de cómo se ha capturado la Totuama históricamente ¿sí? cómo se ha incrementado el número de pangas araqueras que usan redes de araqueras y luego acá está cómo se estima que ha sido la abundancia de vaquitas ¿no? se estima que sería una población entre 3.000 y 5.000 animales y una vez que se introdujeron las redes agalleras para capturar la Totuama la población de vaquitas empezó a disminuir drásticamente ¿sí? las Totuamas se prohibieron desde no me acuerdo si desde mediados de los 70 principios de los 80 pero se ha sostenido una captura que es básicamente era entonces de todos vamos a ir las vaquitas bajando estos son los últimos años de vaquitas esto ya no son estimaciones modeladas son estimaciones hechas a partir de corteos y entonces fíjense están todas las cosas todas las acciones que ha hecho México para proteger a la vaquita se forma el comité para la preservación de la Totuama y la vaquita acá en 1992 y luego se publica el programa de acciones de conservación para la vaquita acá en el 2008 se hace el comité asesor del presidente para la vaquita etcétera la norma 002 para prohibir las redes sacalleras y todas estas acciones el año pasado en 2015 se estimaba que había menos de 100 vaquitas el último reporte indica que son por ahí de 50 si por una especie podría estar extinta en 2018 entonces no a qué nos preocupamos con el climático no le vamos a dar la chance ya acabó bien hay un problema importante del golpe de california porque si la vaquita sobrevive esta crisis de inmediato va a enfrentar el problema de cómo el cambio ambiental especialmente el cambio climático está modificando su hábitat natural es decir aún si la salvamos de la extinción por las redes agalleras no significa que la salvemos de la extinción por el efecto del cambio climático en general el calentamiento del mar va a calentar el mar pero no en todas las regiones especialmente en el golfo de california lo que se estima que va a pasar es que se va a incrementar la fuerza de los vientos y eso va a incrementar la productividad entonces lo que va a pasar es que un montón de maíferos marinos y otras especies se van a concentrar más en el golfo de california y la pesca que va a distribuir en todas las costas de México se va a intensificar en el golfo de california eso es lo que se estima que pueda pasar en un escenario de cambio climático es decir se va a sobreexplotar el golfo de california y entonces los problemas de interacciones de la pesca con los maíferos marinos se van a intensificar y los problemas económicos también porque muchos pescadores en toda la costa las costas de México van a estar empobrecidos y los pescadores alrededor de Baja California les va a ir bien pero ni siquiera todos ni siquiera todos porque lo otro que está pasando con la pesca es que se está industrializando o sea ya los pescadores que ocupan barcos y todo eso en realidad no son dueños de esos medios de producción no tienen ninguna posibilidad de tomar decisiones sobre cómo se pesca cuándo cuánto son obreros esas cosas van a quedar sujetas a lo que dicen los empresarios ya vemos lo que hacen los empresarios con el desarrollo urbano con el desarrollo industrial con el desarrollo de dinero y lo que hacen ellos y los políticos no se sacan ese caballero entonces es un lo que el problema importante del cambio climático para los medios en México es que probablemente lo que se anticipa es que especialmente en el Golfo de California se sinergice negativamente el calentamiento climático con una intensificación de la pesca ese es como los problemas y ya concluyo con esta conocen el es que el libro de Richard Carson la manera silenciosa es el primer libro que se hizo con relación a cualquier tema de observación en el planeta ella fue la primera que dijo a ver momentito la tierra no aguanta todo lo que le echamos no tenemos problemas graves de contaminación no estamos haciendo caso de eso y entonces bueno ella escribió el tiempo es el ingrediente es el esencial pero en el mundo moderno no hay tiempo la rapidez de cambio y la velocidad con la que se crean nuevas situaciones siguen el ritmo impetuoso y inteligente del hombre más que el ritmo tranquilo de la naturaleza es como que el manejo del campo y el problema de lo que los conservacionistas llaman gobernanza es decir los países están perdiendo gobernanza sobre todo lo que está pasando en sus países sobre los que pasen sus territorios en el mar y el mar es un problema grave porque el mar fuera de las zonas económicas exclusivas o las zonas territoriales el mar no protege a nadie y el mar dispersa montones de contaminantes y esto las ballenas en México las ballenas grises en México tienen altísimos contenidos de plomo más del que podría soportar pero esos contenidos de plomo no lo toman aquí aquí no se alimentan esos contenidos de plomo los están asignando alasca entonces ¿para qué las conservamos si allá las están envenenando? se dan cuenta que es un problema complejo de gobernanza de cooperación en fin con eso termino les agradezco mucho la atención aplausos 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 aplausos